Bienvenido a Súperate y Brilla Y empezó a llover y abrí mi paraguas ese que me encanta tanto que tengo hace muchos años Las varillas se empezaron a abrir todavía más y se empezaron a despender pero yo seguía con este paraguas La lluvia se empezó a hacer más fuerte y me tuve que hacer más chiquita para caber en mi paraguas casi ya roto Llegué a mi casa después de un tiempo, llegué obviamente mucho más mojada de lo normal Y mi hija me dijo, ¿qué pasó? ¿no tenías paraguas? Le dije, sí, mi paraguas es siempre Y me preguntó, mami, ¿no crees que ya es momento de cambiar de paraguas? Y me puse a pensar, la verdad, estamos en días de reflexión La tormenta es ese dolor y ese resentimiento cuando alguien me lastimó Y el paraguas es el nivel de perdón que yo tenga Cuando yo tengo un buen paraguas, no dejo de llover Simplemente lo que pasa es me protejo más y me siento más tranquila que puedo caminar mejores pasos Porque sé que no me voy a empapar toda Entre más completo y más grande sea, mi paraguas más paz y protección ante la tormenta Y entonces, ¿cuántas veces seguimos bajo la tormenta sin abrir el paraguas? O abriendo uno que no nos sirve Antes servía Antes tener resentimiento para, o sea, cuando yo me sentía lastimada me servía Era una protección, pero ya no me está sirviendo Perdonar es una decisión consciente Perdonar no cambia lo que pasó, cambia lo que yo puedo llegar a hacer Cuando mi hija me dijo, man, no es momento de comprar un paraguas El regalo del paraguas no es para ella, es para mí, es para sentirme yo con paz El paraguas no es sinónimo de que dejó de llover No cuando abro mi paraguas se quita la lluvia completamente y sale el sol Simplemente me ayuda a mojarme menos Estamos en mes de reflexión, de pedir perdón Lo que más queremos es que Hashem nos perdone Y Hashem nos dice, cuando tú te comportas como yo Entonces, yo me voy a comportar contigo igual Lo que más queremos es que Hashem nos perdone nuestros errores Y entonces también lo que nosotros queremos es enseñar a Hashem en estos días Que también nosotros somos capaces de perdonar Perdonar no es olvidar ni hacerle ningún favor a la otra persona Es un regalo para liberarme yo de estas tormentas emocionales que me están acabando Para sentir más paz en el corazón Cuando una persona te hace algo, Hashem lo mandó Y de ahí puedes sacar algún aprendizaje Puede ser que digas, bueno, yo no voy a hacer esto O a lo mejor esta persona te ayudó a ser más fuerte Fue un emisario de Hashem Ok, se oye muy bonito, ¿cómo perdonamos? Justo esta semana hice este ejercicio Y quisiera ver si a ti también te funciona A mí me funciona Lo primero es, agarra una hoja y una pluma Piensa en una persona que te hizo algo que te duele mucho Que donde sientes que tienes una tormenta emocional Que cada vez que la ves te sientes ahogada, lastimada, con coraje Y escríbele una carta y le escribes todo lo que le quieres decir Escoge las palabras que necesites No te preocupes, esta carta no la vas a leer Nadie la tiene que ver Sin tachar, sin nada Escribe y saca tu dolor Explícale, esto me hiciste y esto me dolió Y me sentí triste y me sentí solita Y me sentí angustiada Y me hiciste sentir como si no valgo yo Etcétera, etcétera Usa tus palabras Después Vas a irte a un lugar tranquilo Bueno, también cuando lo escribas Y vas a leerla en voz alta Imaginándote la cara de esta persona Junto a ti, a esta persona Enfrente de ti Escuchándote sin defenderse Y diciéndote Tienes razón Y tú con todo el coraje Le empiezas a decir todo lo que te guste decirle Cuando termines de De sacar todo ese enojo Tanto escrito como hablado Ahora es momento de soltar La vas a ver a los ojos Y le vas a decir ¿Sabes qué? Necesito un regalo Este regalo se llama el perdón Le pides a Hashem Que te ayude a perdonar a esta persona Y le vas a decir No lo estoy haciendo por ti Lo estoy haciendo por mí Para mi paz Para mi tranquilidad Y vas a tomar un recipiente Que no sea un recipiente Que pueda dañar algo Y vas a quemar esa carta Y mientras se quema Quiero que sientas ese Tu dolor como ese fuego Que se empieza a incendiar Pero que también se empieza a elevar Y le digas a Hashem Hashem Ayúdame a quitar ese dolor Para que en vez de que sea un dolor Que destruya Sea un dolor con propósito Donde yo en lugar de quemar O de quemarme De luz Porque cuando estás junto a un fuego También da luz y da calor Pídele eso a Hashem Y vuelve a repetir esta frase Te perdono No por ti Sino por mí Por mi paz Y pídele a Hashem Y después Otra cosa que te puede ayudar mucho Cuando te caches Teniendo mucho resentimiento Junto a alguien Piensa ¿Qué tamaño de paraguas tengo? ¿Está roto? ¿Está completo? ¿O ni siquiera lo he abierto? Y te dejo esa reflexión Te deseo Que seas inscrita en el libro de la vida Y así como tú estás haciendo Un esfuerzo tan grande por perdonar Que Hashem te perdone Y te llene de barajot Muchísimas gracias por escucharme Te mando un abrazo Hasta allá